¿Cuál fue el partido de la victoria? Bueno, fue un partido un poquito más difícil para mí, creo que podría haber jugado un poquito más simple y bueno, la cosa primordial para mí es, bueno, mirar antes, tomar esa decisión antes de jugar y bueno, es algo que tengo que enfocar, ahí vemos, ¿no? Y nos necesitamos ser más rápido en la bola, muchas veces podemos jugar un pasillo, pero en vez de tomar otro pasillo o dos pasillos, es un poco lento, pero además de eso, creo que todo es genial.